me reporte solamente soy noob ver qué sería mi carro y en arqueros lanceros no veo arqueros lanceros sinceramente solamente el cristal puede juntar a un lancero con un arquero pero tendría que tener una milla carri no pero me lloro solamente lanzan dos flechas por vez un salón tirador un clásico si quiero te he hecho la culpa dice estaba dan de foto de perfil mía lancerá que mía ya no da su máximo esplendor y ya no reluce como antes incluso incluso te diría milla astral y si me sale un cristal del lancero se lo pongo obviamente sin milla lancerá arquero obviamente si es milla lancero arquero tiene que ser un purificar como no tengo y mía no tiene un daño bestial retribución al tacho como no tengo defensa revitalizar para que si voy a morir en tres segundos inspirar para ver si puede hacer algo mágico mi milla vamos a ver si me puede remontar esto mi lancerá te hará erli confía la mía te da poder te la va a poner a ver a ver vamos a ver pero juego esta noche mientras antes de dormir necesito un lancero y justo lo tengo acá esta costa nivel 2 porque confío en que me va a carrear y milla como está aún sin nada con el izquierdo inspirar lo demás es historia aquí hay un arquero lo voy a tomar de todas formas harto escudo vas a tener harto 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 escudo y de dónde voy a sacar el escudo ellos ellos no se tragan el escudo o sea ellos desaparecen del juego del enemigo pero no lo acoplan a ellos solamente lo desaparecen aunque 60 escudo no pero espera 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 y ni quiero tiene escudo y le da escudo a los que están cerca eso es una nueva función que le han añadido y recién me enteró me llevo esto antes de la velocidad de ataque si no me acuerdo no me acuerdo mal otra y 10 por qué no y esto es inútil así que le voy a poner una de estas pero como esta cosa porque a la velocidad de su abuela voy a poner otra y piel y ya está en la siguiente ronda llego a 20 de oro pero como no voy a tener oro para gastar voy a esperar esa ronda y voy a sobre el nivel la siguiente ronda y ahí voy a buscar milla nivel 3 han descrito nivel 3 una milla nivel 3 porque este que luego me la van a acarroñar mira acá 12 buscando millas 3 de hecho creo que enviando al encuentro esto aquí gano y si pisi dos irisiles sacando escudo cada rato imposible matarla y con inspirar además le quita escudo y le hace daño en área imposible tiro lancero el que tuvo me lo que hacen dos formaciones de verdad a tú eres el que creó la isla la isla tanque no ya que conozco en la tanque meta de tanques dice no la isla tanque esta cosita me gusta mucho déjame tenerlo bueno defensa para quien mejor una de estas para tener más daño y esta roca sólida gratis pero de donde es donde saco escudo y no tengo escudo de formaciones no me han escudo solamente dirigirme a escudo a ave lo dices por ave porque cada vez que mato me da un escudito avísate sube nivel no sube nivel de hecho aunque aunque todo apunte a lo contrario de actualizar un milla nivel 2 y si me dicen lo contrario vengo a este a este tipo amenazó en vender a este alfa he hecho esto aquí porque aquí va a los 4 lan a arqueros y eso baja mucha más defensa y el por favor dime que eres pro player y te vas a matar a este espíritu toma en toda la cara leo amor bueno esto no lo mato ni queriendo lo mato o sí no sé no confío no confío pero a la vez y como la estoy ganando no sé cómo mi racha ganadora perfecto tengo que aprovechar bien este juego temprano pero no solamente a barqueros y lanceros no sé si voy a llegar a algún lado vamos a poner a esta cosa para que baje incluso más defensa o esto para tener más defensa porque estas cosas ya bajan defensa pero yo no tengo defensa así que sería mejor un alfa en lugar de una silvana incluso lo posicionaría aquí porque si alguien se le quiere pegar este tipo va a agarrar todo este área lo ven y todo el año va directo alfa en lugar de los arqueros y esta cosa va a morir instantáneamente esta cosa ya se murió pero aún tiene esta cosa que va a agarrar todo este área y el rayazo le cayó alfa en lugar de a y titquero se hubiera puesto una silvana hubiera muerto tan solo con la gilda y ahí ya estaría hundido siempre quiero subir de nivel pero sé que no tengo no tengo que hacerlo me iba a las malos hábitos subía nivel 9 rápido no sé cuándo se les ocurrió ataque dorado puede ser bueno equipo élite cuantos más mejor bendición de guerrero ojo hoy 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 picante usar todo lo quiero todo el y piel y el doble arquero perfecto una milla más y esto más y una guan guan que también me subía seis arqueros ojito pero ver esto aquí política y de tres a menos verdad de tres a menos que me da velocidad de ataque después de comenzar la partida esto que me da hasta que sin más es esto daño este daño no es bueno este año no lo tengo y este daño es defensa prefiero defensa y que todo lo que se acerquen aquí lo tengan que más que más esta cosa me está bloqueando velocidad ataque o daño voy a decir velocidad ataque o la reducción de armadura que tengo perfecto mi alfa se murió hace rato estoy perdiendo algo hice mal algo hice mal estoy perdiendo quizás ya es momento de cambiar a ir y piel de hecho es buena velocidad ataque porque me llevas a mi carro y me ya necesita solamente velocidad ataque no necesita daño porque ya tengo a los lanceros y me van a dar el daño está guan guan voy a sacar pronto aparecerá otra pero alfa solamente van a aparecer poco quiero cambiar este lugar así aquí ya cambiamos a y camilla como como tanque como carri no sé por qué no veo nada perfecto acá hay nivel 3 obviamente no voy a pasar de esta ronda con vida esta defensa tiene menos 60 y aún así me aguanta todo el año tengo defensa tengo le quito la defensa y le penetró el escudo y aún así me gana dice millas y o si tres estrellas obvio no voy a subir de nivel hasta que esa milla sube de nivel a 3 no me voy a casa con una milla nivel 3 casi tengo un juego perfecto de no sé por qué he perdido en el día esto doble y de piel una más algo que me de oro nada silvana y van a tener esta avanzadísima la cosa mejor la saco me quedo con esto y vendería una eritiel para no perder el interés ese martis debe estar durísimo pero yo le bajo toda la defensa así que de su felicidad dure le bajo la velocidad de ataque el daño donde no le puedo bajar pero si le bajo la defensa y le bajo la velocidad de ataque es menos daño y más débil o sea un pequeño sacrificio de una eritiel casi está casi estaba a nivel 3 pero sé que ese interés me va a ayudar mucho más estoy seguro muy seguro bastante grado por favor puesto también vendría bien pero como yo soy el último voy a tomar lo que me dejen voy a tomar lo que me dejen esto mira pues un lancero más de un a la barda del mar más creo que se llamaba a la barda de los siete mares o a la barda del mar milla me quedan seis y sólo necesito dos como se muestra coche cosa a la barda de mar no del mar no de mar se lo voy a dar alfa porque hace daño un área que aguanta demasiado y me ayuda a matar sería también un plus xd mi craft directo got muy bueno perfecto que te guste perfecto que te guste sinceramente sinceramente en estos días he estado aprendiendo mucho de youtube y me he dado cuenta de que hacía más contenido para ustedes que para mí y en realidad el contenido cuando comenzamos y no monetizamos porque es como el puntocom de google cuando hacemos contenido y no monetizamos es mejor hacer el contenido para nosotros mismos que a nosotros mismos nos guste pero si haces contenido para monetizar ahí si tienes que hacer buen contenido pero de calidad excesiva una calidad increíblemente bueno que ya está estar te cansas y yo intentaba hacer eso de la calidad excesiva pero me terminé cansando y puede ser que me alejé de un tiempo de maíz y después de mucho tiempo con ella estoy más más relajado vengo y bueno tranquilísimo y a nivel 3 ahora sí subir de nivel en pensarlo un busco a silvana nivel 3 one one complemento 6 eran 6 decía 6 pero pongo una silvana entonces esta cosa me gusta y le van a nivel 3 obviamente a la barda del mar dice para cuando un cube en directo uno de estos días quizás si de verdad quieren directo en craft yo vuelvo y más solamente tomo el tiempo que tengo libre o el tiempo que quiero para relajarme y hago un directo algunos días no puedo porque bueno tengo que hacer cosas pero cuando puedo lo hago harper primera durísimo tengo 44 lanceros cuatro arquero o sea no tengo defensa mi única defensa es un alfa pero aún así estoy aguantando bien presupuesto ajustado no voy a tener probí obviamente postura de tormenta no se diga más en mí ya está nivel 3 presupuestos ajustados para sacar más que ni a nivel 3 pero ya no hay más que mí a nivel 3 así que mejor le doy pero si ataque para que haga más daño y así por lo menos mejor en algún aspecto voy a buscarme una y el nivel nivel 3 y tengo 6 lanceros o bien obviamente crítico no 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 esta cosa no me sirve otra la barda del mar supongo y crítico crítico para mí ya aunque le queda mucho mejor a ir y tiel pero milla es el cartel supuestamente y a la barda del mar para alfa te dije que confíes postura de un perrito el día se ponen en esa postura un poquito ojito ojito el me deje escaldado conductivo ante hacia la postura de tormenta pero yo me río con mis pruebas con mis propias tonterías me río para cuando empezarás a cobrar por suscribirse o hasta qué de suscripciones supuestamente ya puedo empezar a cobrar solamente como no he subido contenido estos días aún estoy a 200 horas de reproducción para empezar a monetizar ya puedo monetizar desde que llegamos a los mil suscriptores en los mil suscriptores google te dice que vamos a dar dinero pero necesitas también 22 46 cuánto será pero cuatro mil horas de reproducción para también activar esa su monetización lo único malo es que una vez eso se desbloquee el propio youtube les van a empezar a meter pero comerciales en la mitad de directo y no lo puedo evitar youtube 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 yo no puedo hacer nada por ello si necesitaba y de nivel 3 su nivel en la siguiente ronda y si me recomiendas poner cobros como cobros en donaciones las donaciones a eso te refieres que te quedas estallado para apostar a tu tío que cuando se pone impostor que es esto hoy 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 viste lo que le hizo mi milla esos espíritus me recuerda a mi tío esos tres en raya así a lo d no fue la palabra las donaciones no estoy seguro sinceramente aún no lo he probado pero yo te recomiendo dejar todo configurado o sea con todo todo lo que se pueda poner ponlo y en algún momento alguien lo va a gustar alguien definitivamente a alguien le va a gustar cualquier pequeña cosa que hagas siempre hay alguien que mira justo ese detalle en el que te esforzaste y dice me encanta me encantó simplemente esfuérzate en los detallitos y mínimo alguien lo va a notar siempre hay alguien que lo nota acá voy a perder verdad aunque mi niña me esa postura postulita te dije que de vincho para dime gracias papi y luego luego me cobra luego en el oscurito en la esquinita me es mi torta de jamón lo que queda no tan fácil porque arquero lanceros no tiene defensa no tiene no tiene daño de habilidad lo que estoy ganando es una duda existencial porque estoy ganando pero que salto como que esto para ganar más tiempo no el daño me sobra la defensa no sé no sé de dónde saco la defensa pero me falta el daño de habilidad que usaría cosas de utilidad para compensar como esto 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 se lo dejo a allí tiene supongo nivel 7 y wan wan la ley la vile citar por lo todos ellos son de nivel 7 así que estoy en el nivel correcto en la ila reducción de armadura más alcanza más daño más daño salpicadura y velocidad de ataque se tiene daño y todo pero no tiene defensa es como jugar sin un tanque se siente raro todo lo que te aplicaron ahora está todo lo que aprendí no lo estoy haciendo pero aún así estoy ganando así me estoy ayudando de mi existencia dale esa milla en lugar de inspirar o el mono el mono no está loco uno para qué no van a llegar a ver el mono qué pasa con la velocidad 10% de velocidad ataque pero esta cosa llega a 40 por ciento porque estamos en una etapa muy avanzada es mejor inspirar que eso eso solamente funciona por un pp que decías el mono el mono es bueno no que es para que quiera defensas y ni la tocan para tu salón one one hay long one one también es seguro que son también entrar no se muestra el tío tenemos a tu mono pero que me metí es un porque a veces yo veo triple con con mi tío tres palazos veo pero no me da tiempo a parpadear con esa postura tormenta no cualquier parpadeo es y y meter a ulti es muerto este vídeo te gankea el ley de wang wang te va a cargar obvio y buscando algún guan obviamente regeneración de vida defensa no necesito ahora sí necesito daño y perdiendo mi ventaja one one no me convence pero vamos a ver qué sale tengo todos los ítems que se le pone a una one one eso es lo único bueno que veo todo está muy a la izquierda no creo que es eso desventajoso porque una lujo y me mete todo el cual agampe y estoy muerto hoy desaparecieron todos los de acá tengo defensa por favor muy perfecto perfecto solamente que si no lo hubiera matado antes él me hubiera matado a mí la cosa nivel 3 la cosa podría buscar la fuerza bruta pero tengo tanta vida que me lo tomo como un paseo porque la guan guan salta esquiva todo y acabamos de verlo como anís al saltito del tigre y lo esquivo todo de hecho le cambiaría esto porque guan guan debería tener más defensa y también lo quería sería cambiar mi posicionamiento la z de que muchos recuerdan la z y si no puedes haber estudiado la z para cuando había estés no cuando había y no cuando había un javier había un rayazo que te mataba y ponías tu posición z para que el rayo caiga solamente a la mitad de los enemigos de tus aliados